Más de 690 niños, jóvenes, adultos, adultos mayores y personas con discapacidad participaron en la carrera atlética 5 kilómetros por la democracia, organizada en Salamanca por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y el Instituto Nacional Electoral, con el objetivo de fomentar los valores cívicos y democráticos, además de la convivencia ciudadana. La consejera electoral del IEG, Sandra Liliana Prieto de León, el vocal ejecutivo de la 8ª Junta Distrital Ejecutiva del INE Guanajuato, Adrián Arredondo Cabrera, y la titular de la Junta Ejecutiva Regional Salamanca, Jessica Janet Gómez Acosta, así como el director del Comú de Salamanca, Hamlet Alejandro Fasmancillas, y el titular del Instituto Salmantino para las Personas con Discapacidad, Francisco Martín Flores Sánchez, fueron los encargados de dar el banderazo de salida a los participantes en el Boulevard Bicentenario. El primero en cruzar la meta fue José Francisco Cano Alvarado, quien recibió además de una medalla, un trofeo como primer lugar en la categoría varonil. Sandra Liliana Prieto de León agradeció a los ciudadanos su participación y los invitó a seguirse sumando a las acciones que lleva a cabo el IEG. Con información de Yadira Cárdenas, Correo al Punto.